Una fiesta imperdible, llega a San Antonio de la Paz, porque se hace presente, el Poder Audio Dealers. El viernes 11 de noviembre, en la vieja esquina, realizamos la apertura del cielo abierto, verano. Y para que la fiesta llegue a su punto máximo, recibimos por primera vez, al mayor exponente del remix en Sudamérica, DJ Dark Comisar, tocando en vivo, para hacer explotar la noche, el Robot Leven Número 1, Killer Man, con su increíble efecto Killer Drop. Además, toda la animación de Fran Ruiz, la voz oficial de Audio Killers, traemos una puesta en escena increíble, lanzadores de gas CO2, todo el merchandising, y la música que solo Dark Comisar sabe hacerte sentir. No te lo puedes perder, el viernes 11 de noviembre, DJ Dark Comisar, en vivo, la vieja esquina, San Antonio de la Paz, Catamarca.